Hola amigos, soy el gato con superhéroe y hoy jugaremos a Talking Toon Candy. Tanto yo como mis amigos, cogeremos el máximo número de caramelos. Intentaremos salvar el mundo de los malvados, como siempre. Es el momento, estoy preparado, hasta el infinito y más allá. ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Ahora sí! ¡Soy invencible! ¡Nadie me puede parar! ¡Superpoder en acción! ¡Menudos pringados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Solta, salta, 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 salta sin parar! ¡Solta, salta, salta, salta! ¡Sin parar! ¡Esto está chupado! ¡Super Turmonación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Vamos! ¡Soy más veloz que Flash! ¡El relámpago humano! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Buah! ¡Super Turmo velocidad! Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo. ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Vamos! ¡Superpoderes! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Talking Toon Candy, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Y ya sabes, los gatitos salvaremos siempre el mundo. ¡Un besito de este lindo gatito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!